Desde hace unos cuantos años El mundo es un gran desorden Que no entiendo ni me explico El mundo, el mundo, el mundo se va a voltear Las cosas que pasan no tienen por qué pasar El mundo, el mundo, el mundo se va a voltear Las cosas que pasan no tienen por qué pasar Un caso mucho muy raro, pero a mí me ha sucedido Que siendo recién casado, mi mujer con otro se ha ido Que siendo recién casado, mi mujer con otro se ha ido Si quieres tener tu novia, ya no te cuesta trabajo Si quieres tener tu novia, ya no te cuesta trabajo Se te declaré ya sola, sin amor tanto relajo Se te declaré ya sola, sin amor tanto relajo El mundo, el mundo, el mundo se va a voltear Las cosas que pasan no tienen por qué pasar El mundo, el mundo, el mundo se va a voltear Las cosas que pasan no tienen por qué pasar ¡Vámonos a ver! ¡Rosana! ¡Rosana! ¡Ay! ¡Luéndase! ¡Así! ¡Gracias!